En primer lugar, quería también agradecerle al señor Julio Pese, pues siempre lo bien que nos ha atendido a los medios de comunicación, siempre ha contado con nosotros. Y la verdad es que este año me ha dado mucha pena la noticia que has dado, aunque sabemos que no vas a dejar. De una manera u otra, te vamos a tener aquí. Julio, ¿cómo se vive en este momento? Bueno, pues de una manera que de dulce, ¿no? Por una parte, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo después de 25 años, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Asociación. Creo que siempre todo tiene un principio, una mitad y un final y estamos contentos con haber estado 25 años ofreciendo todo lo que hemos ofrecido, disfrutar mucho este año. Y después también, como bueno, también por el tema de mi jubilación, hay que buscar otros proyectos y tal, pues la idea es el año que viene y otro hacer algo un poquito más chiquitito, homenaje a algunas películas, algunos discos, exposiciones, hacer algunas cosas más pequeñas que no cumplen tanto tiempo y que, hombre, que ahora en mi jubilación pueda disfrutar un poquito más de la familia, de los viajes y de otras cosas. ¿Cuántos nuevos amigos has hecho en todas las ediciones? Muchísimo, mucho, mucho. Eso es lo que me quedo. Para mí lo que más me quedo del festival es la familia que se ha hecho, ¿no? La gente que hemos conocido, algunos de ellos maravillosos como Alfonso Apírica, Carlos Pacheco, José Iriondo, gente que desgraciadamente ya no está con nosotros. Y los nuevos amigos que hace, pues Juanma Villalba, Sergio Arrán de Arby, el propio Ramón Langa. O sea, toda la familia que se ha hecho cinematográfica. Para mí lo más importante es el componente humano que ha tenido el festival y toda la gente que hemos conocido a lo largo de estos 25 años. Cada año ha sido una temática distinta. Estaba recordando con el directo precisamente la del año pasado aquí, que fue muy divertida. Y, bueno, ¿este año vamos a tener temática o va a ser un poquito englobal? No, este año un poco una recopilación. El título del festival este año es 25 años de fantasía y un poco es recordar todo lo que se ha hecho. Vamos a sacar ese documental que se llama 25 años de fantasía, precisamente, donde se habla de todos los años del festival. Vamos a hacer un libro que es un poco una biografía mía y una biografía del festival contando todo lo que ha sido mi vida, tanto personal como laboral, y cómo han sido y qué ha ocurrido en estos 25 años. Y un poco la idea es hablar un poquito en general de todo lo que ha ocurrido en estos 25 años. El festival ha llevado cultura a todos los sitios, porque no solamente se ha quedado en Estepona, sino que lo ha repartido en Málaga, Benavís, Marbella, Portobanú, San Pedro, Alcántara... Y no solo aquí, ten en cuenta que todas las cosas que nosotros hemos hecho, que se han hecho en la Costa del Sol, en los sitios, como tú has dicho, Marbella, en Benavís, en Málaga, en San Pedro, Alcántara, incluso en Manilva, un año también hicimos cosas, después lo hemos exportado. O sea, todos los que son las publicaciones, todos los vídeos que hemos hecho, todos los discos que hemos producido incluso, se han llevado al CineFan, que es un festival de cine de Úbeda, lo hemos llevado a Granada, lo hemos llevado a Sevilla, fuera de aquí hemos ido a Brasil, hemos ido a Argentina, al Festival de Cine Mar del Plata, al Festival de Cine de Ushuaia, a Buenos Aires, al Museo Malva. O sea, que realmente le hemos dado una difusión a todas las ideas del festival, a través de las publicaciones, de las conferencias y tal, incluso exposiciones. Hemos llevado una exposición de momias, la llevamos a la isla de Ushuaia. O sea, bueno, yo creo que ha estado bien, que con los recursos económicos que teníamos, lo hemos distribuido esa cultura, como tú dices, esa cultura cinematográfica que se ha creado y que se ha parido aquí en el festival, lo hemos exportado por toda España y lógicamente fuera también de nuestras fronteras. ¿Y cómo ha sido traer actores de la talla que habéis traído? Porque la verdad es que tú dices, ha traído aquí, a la Costa del Sol, a Estepona, a Marbella, a todos estos lugares que hemos mencionado, actores de élite, actores maravillosos. Hombre, bueno, pues con suerte, con muchos contactos y con amigos, pero hombre, traer aquí a gente como Cristo Feliz, como Don Lundgren, Alejandro Jodorowsky, Álex de la Iglesia, Paul Nachi, Jesús Franco, Chicho Ibáñez Serrador, Álex, ¿cómo se llama? Álex Angulo. O sea, es que eso es lo que se ve en el homenaje, ¿no? Tanto en el folleto como en el documental. Toda la gente que a lo largo de 25 años hemos conseguido un festival pequeño, porque esto no es Málaga, no es Sitges, no es San Sebastián, es un festival modesto y hemos conseguido traer a tanta y tanta gente, y tanta gente maravillosa, porque siempre se ha intentado que viniera gente, no solo que fuera famosa, sino que fuera gente que tuviera cosas que contar, buena gente de cine, ¿no? Y para nosotros ha sido un orgullo traer a todos ellos el tener esa suerte, poder conseguirlo y que encima vengan y siempre tengan ganas de volver. O sea, es un festival en el que tú vienes, pasas unos días y tú dices, oye, me gustaría volver el año que viene. Hay gente como Ramón, que no los despegamos de aquí, Ramón viene todos los años nosotros, encantado de que venga, y gente que ya tengo que, desgraciadamente, muchos años, como Alfonso Aspiri, que le queríamos un montón durante 18 ediciones hasta que, desgraciadamente, falleció. Y ha sido un orgullo tener aquí a toda esta gente y que, bueno, ahí va a quedar siempre la memoria y, sobre todo, en ese libro y el documental que vamos a hacer, que la gente pueda disfrutar de ello. No lo vas a dejar, ¿no?, como prensa, ¿no? Nos irías llamando para alguna cosilla que otra, ¿no? Yo espero que sí, que nos sigas convocando, que sea la is, como ya tú vas a estar más tranquilo, pero como hobby. No, 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 pero que sí, que sí. Nosotros, como te digo, a través de la Sociedad Unicornio seguiremos haciendo eventos y, por supuesto, nos gustará que se comparta con la ciudadanía a través de vosotros y de todos los medios de comunicación, lógicamente. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias siempre a vosotros porque habéis estado año tras año tras año y he de agradecer, por supuesto, que queráis informar de todo esto. Muchas gracias. Mucho, y hemos aprendido mucho, hemos recordado cosas que teníamos olvidadas y eso ha sido gracias a ti. Lo sabéis que es mutuo ese respeto y ese cariño. Muchas gracias. Venga.